Hey que tal amigos como estan aqui Evergamer reportandose con un video mas Y pues bueno chicos a esto les traigo lo que seria una semilla donde estaria la casa de la bruja Ya todos sabemos que esta en el pantano Y pues vamos a poner la semilla que se la estare dejando en la descripcion y en pantalla para que ustedes lo anoten Una vez aqui spawneado vamos a volar y vamos a ir al pantano Nos vamos a guiar por la seta roja que esta ahi muy cerca Y muy pegadito a esa seta roja esta lo que seria la casa de la bruja Asi que bueno vamos a ir a la casa Nos acercamos Les estoy poniendo imágenes porque el grabador no me funciona muy bien Asi que bueno aqui estando en la casa de la bruja Vamos a encontrar lo que seria unos calderos y mesa de crafteo Y unas macetas Y pues bueno chicos espero que les haya gustado este video No olviden comentar suscribirse si quieren mas videos como estos Mas tarde les estare trayendo lo que seria texturas Y es que si salen mods para la 0.14 se los estare trayendo Asi que bueno chicos adios